El día primero a las 7 de la mañana que recibo el llamado, cuando me dicen que Gendarmería se estaciona en frente de la tranquila, empieza a reflectorar y dispara, con balas de 9 milímetros y bombas. Entonces, se retiran y se estacionan arriba en la intersección de la ruta 40 y Maitén. Entonces, yo le digo a la Alamín Soraya si puede ir para cercarse allí y ver la situación. Me entero más tarde, alrededor del mediodía, que la Alamín Soraya haya sido detenida en Leleque. A las 1 y 20 yo encuentro un número para el cual comunicarme con la gente que pisó el río. Me comunico con ellos y me dicen que Gendarmería está adentro, está quemando todo y está rompiendo todo. Tengo una comunicación, me dicen que tienen poca batería. Tengo un llamado más en el que me dicen que falta la Alamín y el compañero. Me vuelvo a llamar como aproximadamente 45 minutos después y me dicen que llega la Alamín pero falta el compañero. Y hay un próximo llamado alrededor de las 3 y algo, 3 y media de la tarde, en el que me dicen que falta el compañero y ya no pierdo la comunicación con ellos. Por lo cual no me pude comunicar con ninguna persona hasta que regresaron aquí y efectivamente me comunican de que el compañero no apareció. Y allí se lo empiezo a buscar por todas las comisarías y gendarmerías que sabíamos que actuaron y a las cuales ninguna respondió que lo tenían. Acabo de salir de la Fiscalía, de la Fiscal Ávila, dejé una denuncia penal hacia el juez Guido Tranto por mal desempeño como funcionario público a no actuar de manera inmediata con la prueba de la llamada que presenté el día lunes 7, a 6 días de la desaparición de Santiago, por haber roto el secreto de sumario, ya que me dijo que iba a quedar como testigo con identidad reservada. Y bueno, filtré información, la cual Patricia Bullrich dio todos mis datos personales en una cadena nacional en el Senado. Y por hacer oídos sordos a los ligamientos que sufrí por la policía de Río Negro en la localidad del Bolsón. Estamos con Marcelo Calfupán, de la Comunidad Vuelta del Río. Contanos, Marcelo, qué están haciendo acá en el juzgado. Bueno, María María Pupén, María María Polamín, Cheta Marcelo Calfupán Pinguén, Huerta del Río. Bueno, nosotros hoy estamos acá en el juzgado federal, por lo que les pasó, por la reprimión que le hicieron a la Comunidad de Huerta del Río. A la Comunidad de Huerta del Río el día lunes nos mandaron a reprimir, donde a dos pobladores agarraron con su familia, donde hay un poblador que le rompieron la cabeza y otro que le pisaron la espalda. Este poblador tiene 58 años. Bueno, hoy por hoy venimos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedirle la renuncia inmediatamente del Cuevo Tranto. Porque el Cuevo Tranto nos quiere involucrar a nosotros como comunidad también con la desaparición de Santiago Maldonado. Si él como juez mandó a reprimir a la LOC y se tiene que hacer cargo de él, nosotros no queremos que él nos involucre a nosotros. Ellos son involucrados y se tiene que hacer cargo. Nosotros queremos que el juez se vaya como juez. Porque nosotros estamos cansados que seamos perseguidos por la policía de que el Cuevo Tranto nos manda a reprimir a nosotros. Y nosotros estamos en alerta. No vamos a permitir que lo que vivió la Comunidad de Huerta del Río vuelva a suceder. No lo vamos a permitir. Y el juez tiene que renunciar porque realmente lo que ha generado es un nivel de desarmonía enorme, de represión, de hostigamiento, de racismo. Permite un poco oficio, por favor. Y esto no lo podemos permitir. ¿Ustedes están ocupando el juzgado? ¿Tomaron la decisión de quedarla? No, fue una ocupación pacífica y no la estamos ocupando. Acabamos de salir. Si alguien haya estudiado leyes, que hoy sea juez no significa que sea un ser justo. Y creemos que todo el aparato legal y todo el aparato represivo se tiene que desarmar. ¿Qué le pasa a Argentina? ¿Qué le pasa que no despierta? ¿Cómo podemos estar cada día naturalizando que se haya desaparecido de manera forzada a una persona? ¿Qué les pasa que no despiertan? Y ven cómo nos están hostigando, reprimiendo y nos están persiguiendo porque el suelo que pisamos tiene intereses billonarios a las corporaciones. ¡Argentina, por favor, despierta!